Punto por punto Hoy es lunes 1 de abril del 2024 y el resumen informativo es el siguiente Preocupa bajo nivel de la laguna del rodeo Afectaría más de 1300 hectáreas de cultivo de Miacatlán, Coatetelco y Mazatepec En el caso del rodeo que es la más importante con sus 18 millones de metros cúbicos de capacidad Está al 23% Consideremos pues que no se puede utilizar toda el agua, no la puedes vaciar Así es que pues hay muy poca agua Punto por punto Emite alerta epidemiológica por Sarampión, las autoridades de salud en Morelos en todo el país Llaman a vacunar Punto por punto Reportan en el oriente de Morelos buena ocupación hotelera en Semana Santa Aportunadamente se tuvieron salvo de afluencia turística respecto a las semanas anteriores, a las semanas anteriores recientes Punto por punto Madre exige que el Instituto de Educación no discrimine a su hijo Diego que tiene enfermedad neurológica Lo que pasa es que a la hora de inscribirlos, a la hora de que vieron su registro dicen que por ser mayor de edad ya es adulto y no toman en cuenta su condición que es una discapacidad que obviamente neurológicamente es más pequeño, tiene una edad de 12 años a nivel escoral Punto por punto Exigen taxistas, se frena inseguridad Pero a veces le arriesga a uno que le metan un palazo nada más porque el amigo iba drogado o lo que sea Entonces siempre este tipo de pérdidas personales en el patrimonio pues pega Punto por punto Asegura el presidente del tribunal que cumplirá su periodo constitucional Está determinado por la ley y bueno pues yo continuaré en el encargo hasta el tiempo que lo señale la propia constitución y lo señale obviamente también la Suprema Corte Justicia de la Nación Punto por punto Vecinos piden al gobierno resolver contaminación de Tessontepec Bueno de hecho desde que empezó el incendio han sido fumarolas grandes, el humo, las mañanas has de cuenta que te levantas con dolor de cabeza, náuseas, arde mucho el estómago Punto por punto Se niega dueña de predio de mina de Tessontepec a firmar para que el gobierno invierta en remediación Para el recurso, yo me entero que el recurso ya está bajo El recurso que manifestaron fue de 2 millones 514 mil Pero para ellos tener ese recurso necesitan de mi firma, el cual yo no he otorgado Punto por punto Arranca semana con lesionados y muertos, se reportan en Cuautla, Cuernavaca y Zapata Punto por punto Presenta secretario de Obras de Cuernavaca e informa el Cabildo Punto por punto Presenta candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, sus cinco ejes de campaña rumbo al gobierno del estado Seguridad ciudadana, derechos humanos y procuración de justicia, bienestar social y combate a las desigualdades, rendición de cuentas, gobiernos transparentes y lucha contra la corrupción, democracia ciudadana, cinco morelos para el exterior Punto por punto Hasta aquí con las noticias el día de hoy, recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, portal y canal de whatsapp El link en la descripción, que tenga un excelente tarde ¡Suscríbete al canal!